Aplicaciones de la programación entera binaria a líneas aéreas La industria de líneas aéreas es un usuario constante de la investigación de operaciones. Cientos de profesionales de esta disciplina trabajan en esta área. Por lo general, las compañías aéreas más importantes tienen un departamento propio que trabaja en aplicaciones de investigación operativa. Además, hay algunas firmas de consultoría prominentes que se enfocan solo en los problemas de compañías relacionados con el transporte. En especial, las líneas aéreas. A continuación, mencionaremos una de las aplicaciones que se basan en programación entera binaria, de manera directa. Uno es el problema de asignación de flota. Dados varios modelos de aviones disponibles, el problema es asignar un tipo específico a cada tipo de trayecto, de manera que se maximice la ganancia total si se cumple con lo programado. El trueque básico estribe en que, si la línea aérea usa un avión demasiado pequeño en un trayecto dado, dejará clientes potenciales en tierra. Mientras que, si asigna uno demasiado grande, tendrá un gasto mucho mayor y volará con asientos vacíos. Para cada combinación de tipo de avión y trayecto, se tiene la siguiente decisión, sí o no. ¿Debe asignarse cierto tipo de avión a un trayecto en particular? La variable de decisión es igual a 1 si la respuesta es un sí. Por lo contrario, será igual a 0 si la respuesta es un no. Una gran cantidad de líneas aéreas alrededor del mundo han logrado ahorros significativos en años recientes, mediante el uso de modelos de programación entera binaria, para obtener soluciones óptimas a dichos problemas. Una de ellas es Delta Air Lines, que es una industria de líneas aéreas, que realiza más de 2.500 vuelos nacionales todos los días y emplea alrededor de 450 de varios tipos de aviones. La empresa utiliza un modelo de programación lineal enorme, cerca de 40.000 restricciones funcionales, más de 20.000 variables binarias y 40.000 variables enteras, Para resolver su problema de asignación de la flota, cada vez que se requiere un cambio, esta aplicación ahorra a Delta cerca de 100 millones anuales. Muchas gracias por ver nuestro video de la aplicación de la programación entera binaria a las líneas aéreas.